Mi nombre es María Ángeles Estropiana, soy ingeniera civil en MRS Ingeniería. Estoy a cargo de la estructura y el gerenciamiento de obra del Club Montecarlo International Sport, ubicado en la zona aeste de Rosario. En este último mes se procedieron con la estructura de la nave principal, que va a ser un estadio multipropósitos, completando con el techado de la misma. Así también se hicieron los tres niveles del núcleo de ascensor y escalera del Club House. Va a ser el hall de ingreso del estadio, restaurantes, vestidores y gimnasios. También se siguieron con los trabajos de submuración de la cochera subterránea, completando el 50% del techado de la misma. Y se completó la excavación de la piscina climatizada. Está en desarrollo el proyecto del segundo terreno, que va a contar con un segundo estadio multipropósito techado, cuya actividad principal va a ser el básquet. Ese terreno va a tener canchas de fútbol, área fitness y pista running. Los invito a visitar el Instagram y el Facebook del Club Mutancarlo Internacional de Fuad.